¿Sabías que? La ballena más solitaria del mundo fue encontrada en 1992, y está siendo monitoreada desde entonces. Pues sí. Apodada o Alien 52, los científicos observaron que ella no es como las otras ballenas, no tiene familia, no pertenece a un grupo y nunca tuvo compañero. Ella va a la sola por el océano llamando por compañía, pero nadie aparece. Resulta que ella nació especial, su voz es única. Mientras las otras ballenas se comunican entre 12 y 25 hercios, ella canta en el doble de frecuencia a 52 hercios, y por eso, ninguna otra ballena puede escucharla. Su llanto es ignorado, y sus intentos por comunicarse continúan sin respuesta, pero ella sigue llamando.